El club de tenis y pádel Bel Air de Estepona fue escenario de la fase provincial Benjamín clasificatoria para el campeonato de Andalucía, que se disputará próximamente en Sevilla. En el cuadro femenino resultó ganadora la esteponera Danila Casasolas, venciendo en la final a María Berlanga. En el cuadro masculino ganó Alejandro Torriciani, que superó en la final a David Salazar, quedando tercero Pablo Arcos. Todos consiguieron su clasificación para la fase final del campeonato regional. Desde el club Bel Air, su director Sergio Gómez anunció que se seguirá apoyando a los jóvenes promesas del tenis teponero y malagueño, por lo que se trabaja tanto en la formación de jugadores como en la celebración de campeonatos a todos los niveles.